¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ok? Caso cerrado. El micro es tuyo. No me den la mano, no. Ahí está el micro. Buenas tardes, te mando un saludo inmenso, abuela, un abrazo, que pronto te voy a tener aquí conmigo en Perú. Hay compatriotas que estamos aquí trabajando duro, sé que sí, como hay otros que están haciendo malas cosas, bien sea que quieren aparentar cosas que no es, otros que están de malhechor, están de choros en la calle. Y de aquí te digo compatriotas, amigos venezolanos. Perú nos ha brindado las puertas de este país, un hermoso país. Tengo ocho meses aquí y desde que llegué trabajando todos los días del mundo. Viví en varias zonas, viví en la municipalidad de Coma, ahorita estoy acá en Apolo, La Victoria, y desde que llegué chambeando y trabajando durísimo. Hermano, por favor trabaja, déjate de tonterías, no hagas cosas malas. Aquí te dan buenos ejemplos y buenos ejemplos tenemos que dar también nosotros los venezolanos. Oye, pero yo te pregunto, ¿Tú no sabes a dónde vives? ¿En qué lugar vives? ¿Tú dijiste? Apolo, La Victoria. ¿Tú no sabes de qué cosa es La Victoria? La Victoria es una zona roja. Apolo, es Apolo, me vende bastante Apolo. Apolo, Apolo. Entonces es un lugar que también la gente es bien movida como el Callao. Acá la gente chalaca, acá hay gente del Callao. A ver, levanta la mano la gente del Callao. El Callao, levante la mano, triste es su vida, ella sola del Callao. Y tú, el que está muerto, del Callao. Oye, hermano, alguien más del Callao. La tía, la tía, la tía, ahí está la tía rosita del Callao. ¡Chipú! Callao. ¡Chipú! Callao, carajo. Callao. Soy el Callao. Y tengo mucho gusto de ser Callao, porque soy icono chalaco, famosísima, más famosa que tú, mono. Así que pienso. Callao, carajo. Callao, carajo. Callao, carajo. Callao, carajo. Callao, carajo. Callao, carajo. O sea, pendejo. Venga, vieja, venga, venga. Esa es mi viejita, carajo. Yo lo conozco más de 40 años y no muere esta vieja mierda. Venga, vieja. Oye, tú puedes creer que esta tía lo conozco muchos años y nosotros lo tratamos a ella como si fuera nuestra madre. Ella lo conozco. ¿A quién lo conociste, vieja? Mira, mira, para que, escuche eso. Los primeros cómicos. ¿A quién lo conociste? A Quipa, a Caballito, no el Caballito, es un pollo. Era chiquillo. A Chobo Juan, con Cotito, papá de Navito. Lo conocí en el Paquete Camino. Trabajaba Navito con Cotito. El Navito ahora está en la Chabuca. Es un buen cómico. Yo he trabajado con los yunos y con los padres. Con los padres, que es Cotito, y con el yunos y Marito. Ahora, en Marisol, el Nani, que ch*** me está haciendo. Ahora, ellos todavía tienen acá en la Chabuca. Han tenido problemas. Obviamente, he enterado, que acá no nos pade, está, dice, un mes, ¿cuánto está andado? ¡Hala, qué mierda! ¡Hala es! O yo digo, ¿cómo es? ¡Un mes! Un mes de andado. ¿De qué mierda está andado? ¡Tú no sabes! Escúchame, tú no sabes. Es que la tía no ve las redes sociales. No, no, ¿qué redes sociales estás cojudo? Acabo de enterarme que están suspendidos un mes. ¿Pero por qué? A ver si sabes. Porque dice que estuvo trabajando ya hace tiempo y se bajó los pantalones. ¿Cómo no se iba a ir para decir, ay, qué rico? ¡Qué riquito! Hace tiempo que no la veo. ¿Por qué la gente se escandaliza de que él se bajó los pantalones? Eso lo hizo porque se arrebato para hacerlo reír. No lo hizo para matar. Lo hizo para hacerlo reír. ¿Saben por qué? Porque él es así arrebatao. Yo no me arrebato. Yo me suelto para trabajar porque me gusta. Yo canto, bailo y también soy cómica. Pero yo no soy bailarina. ¿Un baile vieja? A nivel nacional. ¿Un baile? Un baile. ¡Callao! 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 ¡Callao, carajo! ¡Callao, callao! Yo oí con un chalaco al callao. El otro no hay 25 terreros. Cumplo, hay tres años. Ocho o tres. ¿83? ¡83! ¿Y cuándo te vas a ir ya vieja? Cuando trae a tu primario no voy después. Lo cagué, lo cagué. ¿Te das cuenta que la tía es más arrebatada? No. ¿Hay alguien más que quiere mandar saludos? Chicos, levante la mano, hermano. Que hay gente que quiere mandar saludos. Ven para acá, papá. Yo quiero mandar saludos. ¡Ya, pues manda saludos, papá! Bueno, voy a mandar saludos para todo el callao. En el callao la gente me quiere, me quieren ver muerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy famosa. Me tienen hendrilla. Me tengo hendrilla, hendrilla, hendrilla. Tengo hendrilla. Tengo hendrilla porque se mueran de hendrilla. Hay una vecina que me dice, Oye, hija, te voy a hacer brujería. Hame la calio porque tengo más de falta. Salgo en la montaña, lucha. Y se lo vendo a los que están calvos. La gente en el callao me quiere, me estiman. También tengo dos hijos en mi casa. ¿Y habíamos venido a trabajar o habíamos venido a contar sus problemas? No, no, pero estamos aparte, estamos aparte. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Señores y señores! ¡Las es la tía Rosita! ¡A ver, pa! ¡Cilipón! ¡Pilón! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡A tía la verga! ¡A que viene el secretario de alguien! ¡Eso, tía Rosita! ¡Váyanme a esconder! ¡Aquí está terminando! ¡En los años 1600! ¡Cuando el tirano mandó! ¡Váyanme a la tía Rosita! ¡Eso! ¡Eso, tía Dios! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso, tía, la muerte de la tierra Rosita! ¡Eso, tía, la muerte de la tierra! ¡Cuanto! ¡Sombre que habrá conmigo en la vieja! ¡Eso! ¡Vieja que me bajaba la tía! ¡Epa! ¡Aquí! ¡Ay, mamás! es que la tía le va a agarrar un pareo cardíaco ahí se queda toma tu agüita vieja, espérate, toma tu agüita yo no tuve cochinada no tuve coca cola antes la coca cola era la chip de la vida ahora es la chip de la muerte ahora es la chip de la muerte toma la chip de la muerte fuertes los aplausos para la señora se acuerdan de la tía Rosita vieja la firme ¿cuántos años que no tienes para irme? 50 años échale agüita fui vieja agüita uy que trazo ¿cómo dice? échale agüita a tu mamá lo va a echar ¿y qué crees que tengo una papa chica? ¿tú crees que yo no sueño? ¿alguna abuelita más para que baile con la tía? no, pero acá hay varios acá hay varios que son ¿quién quiere bailar con la tía? a ver, levante la mano ahí está la tía es bien capechana la tía le gusta esto ¿puedes creer? te voy a decir una cosa a mí me ha rogado hoy día me dice monito quiero bailar quiero participar quiero hacer mi show quiero que me grabe entonces yo le dije ya vieja mira desde las 6 de la mañana estamos sentadas ahí oye te he rogado aquí siempre nos cayó siempre nos brindamos siempre nos salimos ¿qué te voy a rogar aquí? que baile a la chica mañana y acá al sol está durmiendo cojudo ya ya fuertes los aplausos para la Rosita vamos a empezar con el show señores, gracias ya siéntate siéntate Rosita ya está la tía garajón mi chachera viene su maletín es una bolsa ella siempre viene toda la semana ya mamita chéve ya cálmate vieja tú sabes que estamos en marihuana nos vamos a fumar marihuana oye no jodas pues yo nunca he fumado ni marihuana ni otra ciudad ¿sabes por qué? ¿por qué? porque no mantengo vicios no soy vieja viciosa ¿me entiendes? compó, ¿estarte pues? mono que coche de mono ojiga ¿ah? compiérate de hablar ya vieja ya, ahora sí ya, ahora sí ya le dejamos suerte la muerte la tía Rosita ahí está la tía Rosita garajo hoy día vamos a hacer antes de empezar cuidándome tus cositas de valor cuidándome tus plantas guárdalo bien pero por si acaso todo lo que tiene en su planta guárdalo bien tiene dientes de dios ríete rápido si es la boca rápido porque ahora los chulos están ganando con alicate tú te cagas de risa ajá, juega miércoles no hay dientes y lo bueno es que todos han venido con pareja mira, el chavo ha venido ella es venezolana ¿de qué lugar de Venezuela? parísima está bien ¿tú? ¿con quién ha venido? con él ah, ya ¿con quién ha venido? a él es ¿tú? ¿tú? solo ¿usted es amiguita? yo también ¿sobrino? ¿tú con quién ha venido? solo ¿y por qué te agarras el huevo? ¿tú con quién ha venido? amigo lindo garajo mira todos han venido y vamos a hacer todo a mí me gusta más esto esto es lo que me gusta ¿ha visto? esta es la cochera y él es el que cuida o sea él es el que cobra peaje 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 ¿ya? este es no sé hermano puta mírame guaguaguas y lo bebe o sea ¿dónde mierda está el bebe? o vienen a pasear acá ya ese ese coche ponlo acá también ¿ya? para que sean tres claro pues hermano la gente es así la gente solamente caramba le gusta divertirse en familia acá el señor mira ha venido con su esposa bien maestro ¿qué tal? ¿primera vez ha venido a ver los cómicos o varias veces? primera vez ¿primera vez? aquí todos los cómicos ¿cuál te gusta su chamba? todos por igual cada uno tiene su campo de trabajo a mí me gusta ¿te gusto yo? ¿sabía que su esposa era meo cabro? bien hermano ¿este esposa hermanito? ¿alguna vez le has dicho palabras hermosas a tu esposa? siempre ¿lo has dicho en público? no ¿quisieras hacerlo? no ¿no tiene vergüenza? no el hombre que no tiene vergüenza le dice en la cara en su cara que hombre ama a su mujer ¿tú le harías igual? sí ¿y a dónde eres? los amigos ¿cuánto tiempo con ella? dos años ¿dos años? ¿tú? 20 años ¿hijos? dos hijos ¿levanten la mano a los hijos? puta son de la misma chanchería hijo ¿qué te sientes tu papá? un ratito ¿qué te sientes tener un padre igual que tú gordito? ¿qué? ¿no? sí mira ahora tu padre va a decir unas palabras hermosas a tu mamá ¿tú la has visto alguna vez? ¿lo ha hecho en un tono? ¿lo ha hecho en una reunión alguna vez? pero aquí en el público nunca lo ha hecho ¿quisiera que nada? ok ven ven señoras pégase un poquito más allá pégase un poco más allá mirándola a tu esposa a mí no me mires siéntete gordito yo sé que va a reventar esa banca perdón ¿cuántos años de casado señor? 20 usted no es de acá de Lima su cara lo dice que usted es de provincia ¿sí o no? sí ¿de qué lugar del Perú? Cajamarca 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 pues mujeres blancas las cajarmaquinas son bonitas simpáticas el gordito ¿de dónde es? de Trujillo Trujillo ¿no? Moche Moche no es Moche yo lo veo chacho Moche yo veo un chacho ahí sentado oye ¿alguna persona que tenga una rosita por favor que me empreste por ahí? ¿alguien que tenga una rosita? ¿quién me empreste una rosa por favor? préstame mi amorcito una rosita préstame mi amor gracias madrecita linda acá está gordito ¿cuántos hijos tienes? tengo tres hijos los adoro a tus hijos damos mucho ¿nunca le has sacado la vuelta a tu mujer? no ¿nunca le has sacado la vuelta a tu mujer? no nunca ¿seguro? lógico claro ahora lo vas a decir ¿ya? ¿lo vas a jurar? bruto sus hijos están que se ríen ¿es cierto? ¿alguna vez lo has visto a tu papá medio raro? ¿lo has visto medio raro a tu papá alguna vez? no ok ¿cómo se llama tu esposa? Danila tú puedes querer que a toda mujer le gusta que le digan palabras hermosas tú emocionala emocionala con palabras de tu corazón que tus hijos se sientan protegidos y contentos lo que tanto amas a esta mujer porque yo tengo tu vida a mi madre viva y si mi padre dice palabras bonitas yo me siento muy emocionado y los hijos siempre quieren lo mejor para la mamá porque siempre primero es la mamá y después es el padre porque la cabeza de la casa es la madre la madre une a toda la familia cuando uno muere la madre muere ya no hay familia ¿me entiendes o no? se desune porque la mamá es como un animalito que trae a toda su gente gracias hermano ok toda mujer desea que le diga palabras hermosas el micro es tuyo yo quiero que tú pégase un poquito más allá señora eso el coche ¿puedo poner un ratito a ese ladito? ahí lo devuelvo ok ok el micro es tuyo ¿cómo se llama tu esposa? Dalila Dalila señores este hombre frasquito le va a decir palabras hermosas a su esposa un fuerte aplauso ¿cómo te llamas? Juan Carlos vamos Juan Carlos no ponga música no ponga música quiero que él me emociones quiero que tú le emociones a tu esposa y me emociones a mí también porque me encanta esto ok el micro es tuyo a ver mi padre Dalila desde el primer día que te conocí me enamoré de ti desde tengo 20 años junto a ti tengo viviste tres carbojos hijos que Dios nos subió y nunca nos va a separar no he comprado estas rocas me gustaron pero de todas maneras el fondo de mi corazón ya lo estoy para después devolverlo eso siéntate gordito casi te lo trago ¿qué opina de este esposo que te dijo esas palabras? dile ahora a él vuelvelo así cuando él te dijo una palabra bonita y también el hombre también necesita que le diga unas palabras hermosas para esa señora ese esposo sus hijos están grabando todo y distinto lo que va a hacer cuando algún día cuando un día tu esposo te quiera meter la mano y dile ¿te acuerdas ñoño? el otro día que estamos en el chavo ¿te acuerdas? que me dijiste que me amaba me dijiste que es una rosita me dijiste que me quería adelante todo el público ¿me vas a pegar? ñoño déjate vaina ¿me vas a pegar? el micro es tuyo madre fuerte los aplausos para las señoras ahora gordito mira lo que te va a decir tranquila están nerviosa pues nunca se declaró nunca se declaró a un chancho me vas a dar muy contenta por darme agradezco a Dios por darme el esposo que tengo y los hijos que tengo gracias porque es una familia muy humillante gracias ¿qué opina? siéntate hermano ¿qué opina chavo? yo lo vi un poquito medio raro no lo vi con ganas pero como tiene cuatro meses con ella ¿quiere decirle algo? o no es tu mujer en Venezuela tienes otra ¿tú la has conocido acá? no ve chavo di la verdad di la verdad di la verdad tome amiga fuerte los aplausos amiguitos ahora voy a hacer un musical observa el musical que voy a hacer ¿quién me... vete a tu gorra tú me habías regalado esta gorra un poquito vamos agarra el micro suelta la música suelta la música oye no es una broma por si acaso es una bromita llamado al rey de la risa de la gente popular pionero de la calle no debemos olvidar